¿Y por qué esta aparición? Porque la extrañeza nos embarga Y estamos en este momento en condiciones de afirmar que estamos comunicados con ella Elisabeth Bernazzi, negra querida, hola negra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola pedazo de putitos, ¿me están escuchando bien? ¡Sí! Me gusta que esté todo el grupo reunido, contento Yo hice un break, estoy en Suiza, en Zurich En un lugar espectacular que a muchos de los que son futboleros les encantaría Y a los que no son futboleros también Porque es el museo de la FIFA Lo van a poder ver el domingo Se va a poder ver ya en el programa por el mundo A las 20.45 por Telefe Pero es una cosa de locos Es realmente el lugar encima Estuvo como, ¿me escuchan? ¡Sí, sí! ¡Fantástico! Te estamos escuchando fantástico Ahí está, ahí está Ahí está Florcita Halford a la que le gusta mucho el fútbol O sea que lo disfrutarías tanto ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es un diseño, el lugar de todo ¿Qué querés? Decime lo que querés y te digo ¿Camisetas? Todo hay Las que quieras Mirá, las desafortunadas desde el gauchito de los 78 hasta... Y nos contaba un pibe que trabaja acá Un pibe, un señor Lo que más sale ahora el merchandising últimamente es toda Argentina O sea que es uno de los... De lo que más se vende en este momento Son las camisetas de Argentina Las copas Lo que son las copas mundial Porque hay unas réplicas increíbles Están todas las réplicas La réplica ya está en Qatar en este momento Porque ya se la llevaron a Qatar Y en su lugar dejan una que hacen los chicos de los colegios Entonces cada semana los chicos de los colegios hacen una copa del mundo Y ahora está puesta en el lugar donde iría la copa del mundo Está puesta una de los colegios de los chicos Es increíble el lugar, bien hecho Están todas las camisetas de las 211 federaciones Parte de la FIFA Es un lugar hecho como si estuviéramos censura Te digo la verdad Negrita, vos sabés que tuvimos oportunidad de verte Tuvimos oportunidad de verte por la tele Y tenemos entendido que perdiste cierta documentación ¿La pudiste recuperar? No, no la perdí Me la chorearon ¿Cómo? Hijo de puta Había Había una Puta Había una manifestación O sea, yo me estuve manejando todos estos días Que no me tocaba Que no me tocaba trabajar Estuve yendo y viniendo todo el tiempo Y la verdad que es un lugar absolutamente tranquilo Seguro Si a caminar es como un pueblo Maravilloso Y el día domingo Es una manifestación Que esto le va a interesar también a Flora Bueno, también a ustedes, ¿no? Pero al público en general Una manifestación en contra de Porque quieren sacar la sanidad pública Y no hay plata para la sanidad pública Cosa que sucede también en la Argentina Eso en Madrid, ¿no? Hay una crisis Esto en Madrid Y se hizo una manifestación muy grande La gente salió Por todas las calles de Madrid Y eso No permitía Que uno pudiera transitar libremente Como lo hace cualquiera Entonces Volviendo Yo había llevado mi documentación Porque estaba haciendo tax free Porque a mí no sé Me gusta comprar Dije Ay, no tendrías que comprar Porque vos sos de medio cuca Vos sos medio cuca No deberías estar con la nuestra Con la nuestra Obviando todas esas pelotudes Es claro Más allá de todo eso Estaba haciendo tax free Que después De verdad Cuando pienso Cuando te la ponen Es porque uno De alguna manera Está pelotudeando Entonces venía Mirando esta manifestación Que venían todos los No solamente No van solamente Los médicos Las que los acompañan Porque no es que los médicos Estaban La gente que quisiera Que está cada vez más Pasaron un día domingo Y la verdad que fue Era increíble ver Esa manifestación De la gente Tan unida Con el que realmente Nada Está pasando un momento Que va a perjudicar a todos Claro Yo leí que incluso Había pacientes Estoy llegando ya al hotel Hay de todo Había de todo Flor Porque de verdad No es que los dejan solos A los médicos O a los enfermeros Toda la gente Que estaban De acuerdo que era casi Toda Madrid Porque Todo cerrado estaba No se podía caminar De vereda a vereda Estaba la gente paseando Paseando Con cartas Gritando No me aportaban Pero Digamos Pidiendo una salud pública Para todo Para España Para Madrid Y especialmente Para la gente Que lo más Lo necesita Cuestión Que cuando yo ya estoy Llegando al hotel Había como un tumultito Medio raro De algunos Que estaban sentaditos En un costado Pero claro Era medio difícil Muy difícil Llegar al hotel Que me faltaba una cuadra Vi que tenía la mochila abierta Inmediatamente me di cuenta Que me habían afanado Porque tenía ahí adentro La billetera Con mi pasaporte Por supuesto Gracias a Dios El pasaportita ya No lo tenía conmigo Lo tenía en el hotel Las tarjetas Todas Todas Y ahora Bastante plata Y bastante plata No tremendamente No tenía Siempre llevo Yo soy re canuta Entonces tengo otro canuto Lo necesario Pero Lo necesario Claro No es como que Igual acá todo tan caro Tan caro Tan caro Que yo no sé Si no voy a llegar A comprar la Victorinox Quiero comprar Una Victorinox Y chocolate Igual Pude comprarlo No te compré el perfume No llegué a comprarte el perfume Barbie Pero si te compré Lo que me pediste ¿Cómo se llama? Ay, ay Turrón Turrón Ay, ¿te puedo manguear algo? Sí Si llegás a cruzarte Con caramelos ácidos Escandaloso Mirala Ahora vos Perdóname ¿No entendés que yo ya no tengo plata? Claro Te quedó otro puchito Dijiste Que me robaron Sí, pero es mío Es el mi canuto Ay, yo pensé que era mí Por favor Che, negra Contame cómo Contame cómo es el chongo suizo Eso te quería preguntar El puto suizo Quiero saber yo No, no, no No, no Acá están como locos Con uno Cuando de visita Pero no Lo que te quiero decir Es que lo más lindo Que vi en España Aparte de España Que ya Ahora entiendo Barbie Por qué te gusta tanto Vení acá a España Porque España estaba Explotada Mira, lo que nos divertimos Lo que paseamos Bueno, yo por lo menos Lo que paseé Lo que salí Lo que pelotudié Me encantó Es hermoso Con esta situación horrible Porque siempre de las cosas feas Hay que sacar lo mejor Cuando tuve que ir a hacer la denuncia Porque si no No me hacían el pasaporte Claro Ya tengo Un pasaporte de emergencia Tuve que ir a la comisaría Y los chongos Más lindos Que vi Ay, lo que son Mirá que yo vi Los chongos Son los policías Los policías nacionales Me muero No, no, no Increíbles Los policías municipales Y los nacionales No los eligen O sea, no es que de casualidad Te haces policía por lindo Los eligen Están elegidos a dedo Mentira No, son increíbles Los chongos policías Mi amor No, es un viaje de ida El chongo policía español Trevendio Así que Es un viaje de O sea que Está bien Por un lado perdés algo Pero por otro lado Un regocijo al alma Entonces Bueno Así que Bueno Después De ahí Salimos Humberto Y Damián Betular Estaban Exultando Pasado en Telefe Los vio todo el país Porque hicieron 19 puntos de rating Muchísimo O sea que Fue increíble Y Y después se quedaron Se quedaron Un 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 Se quedaron Ya está En Buenos Aires Y La verdad que fue Como una Nos divertimos mucho Yendo a bailar A la Breche Yendo un poco Y A la Breche Cuando estuve con la Jadet La amo La Jadet Todo La de la Veneno Francia con Urbana ¿Qué hora es ahora en Suiza Y cuáles son tus planes Para este día? Bueno Ahora son las 2 de la tarde Vicky Estoy con Vicky Chipolitaki Va a ser mi compañera El domingo Vicky Estamos con Vicky Pero no está escuchando Vicky Lo que hablo Me escucho a mi nada más No los escucho a ustedes ¿Lo llevó a Peroncito? No, no está el nene No, no, no Vinó con su amigo Vinó con su compañero De vida Con Con su puto mascota Con Lucas Con Lucas Bueno Y este Nos vamos Mañana No, el jueves El jueves Este No Acá es de la tarde Dos y media Dos y veinte Ahí se escucha Vicky Lo que sigue acá es Almorzar Después de almorzar Sí, lo que seguimos de acá es Almorzamos Acá en el museo Hacemos unas cápsulas Que hay que hacer para el programa Seguimos laburando un rato Porque el lugar La verdad que da Para estar todo el día Y Nos vamos A una fábrica de chocolate ¡Ay, amén! Muy bueno ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Qué fábrica? A la fábrica de Lint ¡No! 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 Sí Me fue el bolso Avisales que fue mi cumpleaños De Vicky Vicky me está Vicky me está pasando Toda la ropa de ella Ustedes no me ven Pero eso es que Vicky me está pasando Toda su ropa Excelente Ahora pasemos La próxima cápsula Con tu ropa Bueno, escúchenme chicos Nada La verdad Increíble Maravilloso el grupo Como siempre es un grupo De gran trabajo ¡Uy! Me tiraste todo Pero sos boluda Con Vicky tengo mucho miedo Que me quiebre Porque yo ya me caí O sea Ya me he robado Que no te abrace de atrás No, es Vicky a chaval Vicky a chaval Es Vicky Es Vicky a chaval Es Vicky que se te estima Es muy cariñosa Muy amorosa Y es como que Y acá en el mundo Todo el mundo la mira Porque Aparte de ser bellísima Y porque es un minón O sea Está vestida toda De azul eléctrico Guau Bota bucanera De taco alto Que se enteren Que estoy acá Con un gorrito Con una de Claro Obvio Yo parezco la empleada Somos el puto mascota Y yo los empleados Y está diosa total Y grita mucho Grita todo el tiempo Y acá no se grita Acá no se tira un papel En el piso Acá no pasa O sea Te miras mal Cuando gritas A vos te encanta No hables tan fuerte señora No hables tan fuerte señora No hables tan fuerte Bueno yo termino Ale Ah no Yo sigo Mientras Ale no Mientras Ale Siga hablando Con Tiene sus cosas que hacer Cuéntenos todos Un Un poco Que está pasando ahí Bueno aquí la Argentina Está Realmente En un momento bárbaro Divino Subió un poquitito El dólar blue El presidente Casi Este Está internado Pero le dieron de alta Porque tuvo una gastritis Sangrante Gran hermano Domina a la Argentina ¿Por qué? Ay no Hermoso todo Pero lindo Con dos pibes De gran hermano Acá ¿Cómo? Bueno O sea que todo igual No hay nada Todo igual O sea Nosotros Hablamos un poco Hablamos bastante Con Marley De este tema De que Uno tiene la oportunidad Yo no Pero Ale Que tiene la oportunidad De vivir en cualquier otro lugar Del mundo Yo le preguntaba Porque la verdad La Argentina No es un lugar fácil Pero La verdad Como la Argentina No existe Nosotros tenemos Los que somos argentinos Los que tenemos necesidad De pasarla Como todo el tiempo En la incertidumbre Hay algo que Nos atrapa Más allá de lo que es Los afectos El cariño Porque con todo lo que pasa No podríamos existir Más de No sé En un año Todos tendríamos que Emigrar Si fuera Si solamente Tuviéramos Lo que sucede Desde lo político Nos querríamos morir No sé Pero hay un montón De otras cosas Que hacen que Uno Ame el país Y que cuando estás afuera Más lo extrañes Y más lo quieras Y también algo Del aprendizaje En la diversidad Siempre dicen Que cuando Algún argentino Aparece trabajando En algún otro lugar Del mundo Es el que más sabe Sacar la papa del fuego Claro Nos prepara el país Claro Totalmente Totalmente Pero bueno La verdad Es una Gran experiencia Me encantó Estamos en Suiza Haciendo experiencias Cuando entras al hotel En el día Entras al hotel Tienen Una cascada De chocolate Con unos Willy Wonka Tiene la cascada De chocolate Chiquita Tampoco El hotel Ah no sabes Cuando entré al hotel La habitación Era de dos por dos Te lo juro Pero dos por dos Era un camarote Estamos en problemas No es muy chiquito Todo me dijeron Acá en Suiza Acá todo es chiquitito Todo se comprime No no Pero por suerte Me cambiaron la habitación Porque si no Hoy estaría asfixiada Así que bueno Ya lo había dicho La semana pasada O la anterior Que sos de las que llegan A los hoteles Si en esta habitación A mi no me gusta Me cambio Me cambiaste lo Me cambié de habitación Por suerte Acá se hablan Como tres idiomas El idioma Como que se habla más Es el alemán Se habla el inglés Se habla también Un poco francés En la parte cerca De Francia Y se habla italiano Entonces Yo Muy contenta Con el conserje Estoy Nos llevamos muy bien Con el conserje Que le hablo en italiano Chicos Un placer Yo les voy a seguir contando Todo lo que sucede acá Porque Quiero primero Algo que pasa Que no tengo No tengo retorno Para que Puedan Escucharlos acá Porque si no Les iba a Marley Quería hablar con ustedes Pero lo dejo Para otro momento Dale Muy bien No andes rápido Abrigate No tomes frío Cuidate No salgas de noche Mira De noche no creo que salga Porque ya salió Todo Madrid Y Lo que sí Hace frío Pero el calor De mis compañeros Hace que yo me sienta Todo el tiempo Como si estuviera No sé En las Bahamas Que abran la bebida Enfrente de tuyo Por favor Sí Que abran la bebida Enfrente de mí Y que Que otra cosa Los extraño Putitos Te extrañamos Y nosotros a vos Negra querida Qué lindo Me estoy mirando Me estoy mirando En la cámara Porque tengo una camarita Soy Dora la exploradora Les mando un beso Muy grande Los quiero mucho Y voy a seguir saliendo Todo lo que pueda Lo que me lo permita En tiempo de grabaciones Pero voy a salir Para contarles un poco Cómo está todo por acá Besos Besote Desde Juiz a La Negra A las 2 de la tarde